Para todas las chicas, vamos a cantar este tema que todas se la saben, así cantamos todas, ¿ya? ¿Quién me va a creer que tengo pena? Si me ves cantando, bailando todos los días, corazón Arriba las chicas, las chicas que no lloran por un amor Habiendo tantos en la vida, mi vida Se sufre, pero se aprende, ¿sí o no, corazón? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy riendo, si estoy cantando ¿Quién me va a creer, pues, que tengo pena? Tengo el corazón hecho pedazos Quiero gritarlo a todo el mundo El hombre que amo quiere dejarme El hombre que quiero quiere matarte Amigo, ya no tomes Ya no sufras por ese amor A veces nosotros decimos que los hombres son malos Sí son malos Pero también hay mujeres malas, por si acaso No se hagan a las santas, por favor Esa ¡Vamos con Ana! ¡Arriba los brazos, mi amor, arriba! Amiga, que no tomes, por favor Amiga, déjate, déjate, déjate Vamos, Nancy, ¿dónde estás? ¿Por qué acabas tu vida en un mazo de licor? Si él quiere irte, dile que se vaya ¿Por qué acabas tu vida en un mazo de licor? Si él quiere irte, dile que se vaya ¡Vamos con Ana! ¡Arriba las chelas, vamos! ¡Eso! ¡Acá nadie toma cerveza! Por si acaso, acá nadie toma cerveza, ¿no? Semejante, en tu casa tomaba chicha de jor, ahora como buena, güey ¿Cómo cambia la vida, carajo? ¿Hay champán por ahí o no hay para mí? ¡Acho! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, carajo! Cervecita, licor amargo Tú eres el culpable de mi sufrimiento ¡Acho! Para eso tomas Chicas, vamos a cantar todos, ¿sí? A ver, ¿cómo dice? Cervecita Eres culpable de mi desgracia Más fuerte, pues, chicas, fuerte Cervecita Eres culpable de mi desgracia Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte y tú no me dejas Por donde voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte y tú no me dejas ¡Vamos! En las cantinas ando tomando Están mis vidas Están mis vidas, se va acabando Sobre una mesa y un mato lleno Estoy matando Todas mis penas ¡Vamos! Sabateadito 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 Así Gózate corazón Gózate corazón Gózate corazón Gózate, 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 mi amor ¡Vamos, Rocío! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos, manche! Para ti con mucho cariño ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Fuertecita A ver Sabateadito 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 Para que vean que las mujeres no necesitan de un hombre para bailar corazón Así son las mujeres Así somos las mujeres ¿Sí o no, chicas? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos con alas! ¡Fa! ¡Fa! Sabateadito Sabateadito Bien bailadito Una vueltecita ¡Dale! ¡Val! ¡Dale! ¡Con alas! ¡Dale! ¡Con alas! ¡Dale! ¡Con alas! ¡Así! ¡Arriba las mujeres! ¡Mujeres! Gozando Bailando Bailando ¡Eso! No pasa nada con los hombres, oye Unita más ¡Vueltecita! 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 ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos con alas! ¡Zapateadito! 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 ¡Zapateadito, mi amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Claro que sí! Yo no sé por qué los hombres ¿Qué están esperando para bailar ellos? ¡Qué música! A ver, qué música El perreo sí les gusta, ¿no? Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir ¡Claro que sí les gusta! ¡Gracias! ¡Claro que sí les gusta!